El intendente de la capital, Gustavo Sadi, junto a vecinos y vecinas, dejaron inaugurada la obra de asfalto de los barrios 130 y 50 viviendas norte. 50 nuevas calles asfaltadas, 990 metros lineales de cordones cunetas, más de 230 familias beneficiadas. Mayor seguridad y mejores accesos en la capital. Catamarca Capital